hola y bienvenidos super dibujantes el día de hoy les voy a mostrar cómo dibujar un periquito australiano lo primero que vamos a hacer es trazar un círculo este círculo nos va a ayudar a determinar el tamaño de la cabeza si era más grande este círculo sería una cabeza más grande después debajo de este círculo vamos a trazar un triángulo o el segmento o la parte de un triángulo pero este triángulo lo vamos a deformar vamos a quitarle esta esquina trazando esta pequeña línea curva y después vamos a trazar algo similar a esa misma línea curva pero en la parte derecha vamos a prolongar trazando una pequeña línea y otra forma triangular del lado derecho sería donde termina su cola voy a hacer un poquito más ancho o más grande la curva esta parte que sería su espalda vamos a trazar una pequeña línea curva para definir en dónde quedaría su ala para sus patitas lo que vamos a dibujar son dos pequeños triángulos vamos a trazar este primer triángulo casi a la mitad o al centro de el dibujo después junto a este vamos a trazar otra pequeña punta o esquina en este caso forma triangular después vamos a deformar con estas pequeñas líneas curvas vamos a trazar otra pequeña curva aquí al centro de la línea inferior del triángulo pujamos una pequeña línea inclinada y deformamos igual trazando esta pequeña curva en el caso de la otra patita es diferente trazamos esta pequeña línea diagonal después trazamos lo que sería la pata o una de sus garras dibujamos un pequeño triángulo que sobresalga en la parte de arriba y otra pequeña forma similar a la que hicimos en la primer pata esa pequeña curva del lado derecho en el caso de su cola trazamos esta pequeña línea a la mitad van a ser se van a alcanzar a notar dos plumas en el caso de su ala trazamos estas pequeñas curvas pero son opcionales hago un poquito más gruesa esta parte superior después para la cabeza vamos a trazar una pequeña línea del lado izquierdo pequeña curva después vamos a trazar otra curva en la parte de arriba a la mitad de esta curva vamos a dibujar un círculo que vamos a deformar le vamos a agregar esta pequeña línea recta en la parte de arriba después trazamos otro círculo alrededor para su pico vamos a dibujar esta pequeña curva encima de la línea que habíamos dibujado después dibujamos esta otra pequeña línea curva del lado derecho y del lado izquierdo y en la parte final va a terminar en punta remarcamos estas pequeñas líneas en la parte de arriba y después vamos a dibujar esta pequeña línea curva para lo que sería la parte de abajo del pico remarcamos la línea del lado izquierdo después vamos a trazar esta pequeña esta línea en la parte de abajo de la cabeza que nos va a definir hasta donde llegaría el plumaje azul porque va a tener dos colores azul blanco bueno tres azul blanco negro y en mi caso le coloque otra línea abajo para marcar igual en donde cambiaría de color pero conforme vaya dibujando voy a modificar el diseño de mi periquito australiano voy a trazar estas pequeñas líneas que me ayuden como guía en esta parte tiene unas líneas oscuras solo trazo pequeñas líneas arriba y abajo en su ala voy a trazar pequeñas líneas curvas también me van a ayudar a definir aproximadamente en donde tendría un color o un tono más oscuro esta parte de su ala es como si estuviéramos dibujando letras u bien y de esta manera tenemos el boceto de nuestro periquito australiano lo que sigue es comenzar a limpiar la línea para posteriormente colorear una vez limpia la línea lo primero que voy a colorear es su pico voy a tomar un color amarillo lo que voy a hacer es agregarlo en la parte derecha del pico dejando un pequeño huequito más claro en la mitad y un hueco más claro en la lateral izquierda después voy a tomar el blanco y voy a suavizar el color voy a tomar un azul que para este caso es el blue lake después de agregarlo en esta zona superior también le vamos a agregar blanco para suavizar el color para hacerlo más pastel después vamos a tomar color negro y le vamos a agregar dos pequeños puntos en la parte superior en ese mismo color negro vamos a colorear oscurecer la parte interna del ojo dejando este pequeño hueco esa pequeña forma ovalada en la parte superior y también si gustan este pequeño brillo en la parte inferior coloreamos el pico en la parte inferior le agregamos un poco de negro después aclaramos lo mezclamos con el amarillo y después hacemos un poquito todavía más claro esa zona con el blanco final vamos a utilizar igual un café repetimos este proceso agregamos primero el negro luego el amarillo luego el blanco para ir aclarando que tome el color que queremos eso sí la parte de abajo del pico es más oscura agregamos una pequeña línea para remarcar la abertura de su pico ahora con el mismo negro vamos a hacer unas pequeñas líneas alrededor del ojo para marcar sus párpados voy a comenzar a agregarle las manchas en la parte superior entonces agregamos el negro fuerza trazando pequeñas líneas semi curvas en la parte de arriba esta línea que trazamos es entrecortada quiere decir que vamos a dejar un huequito para que parezca que no es una línea continua después vamos a hacer otras pequeñas curvas en la dirección contraria en la parte de abajo continuamos agregando estas pequeñas líneas en la parte de abajo y nos vamos recorriendo hacia la espalda de nuestro periquito vuelvo a tomar el azul lake y lo que hago es agregarlo en la parte inferior o media del cuerpo de nuestro periquito por ejemplo en este caso le borró el trazo con lápiz en la parte superior continúo agregando el azul después de agregarle el azul le voy a agregar encima el color blanco para fusionarlos para fundir ambos colores vuelvo a agregar el azul encima del blanco y ahorita de nuevo le voy a agregar el blanco en este momento le agrego el color blanco sigo en este momento cambio de opinión y en lugar de únicamente dejarle el pecho de azul le voy a agregar este azul en la parte inferior del cuerpo repitiendo el mismo proceso agrego azul y después le agrego el blanco para suavizar el color y repito el proceso le vuelvo a agregar azul para oscurecer un poquito más y le vuelvo a suavizar con el blanco repito este mismo proceso agrego azul después suavizo o fusiono o difumino con el blanco los mezclo ambos donde quiero que quede más oscuridad o más tono azul le agrego el azul y lo puedo difuminar con el blanco para que se mezcle con el otro tono que agregamos primero vamos a colorear sus patitas de amarillo vamos a tomar de nuevo el negro y lo vamos a continuar agregando en la parte superior de su espalda mismo proceso vamos a trazar pequeñas líneas curvas que van de la derecha hacia la izquierda como si tuviera collares entonces trazamos estas pequeñas líneas que les digo inician en la parte superior o en la espalda el lado derecho y continúan el trazo hacia la izquierda en una sutil línea curva en el caso de sus alas lo que vamos a hacer es dibujar pequeñas letras U estas letras o estas líneas son rayitas entonces vamos haciendo pequeños trazos pequeñas rayas igual de manera curva que atraviesen toda el ala vieron son como si fueran letras U para eso nos sirve la marca que habíamos hecho al principio y así vamos a continuar trazando pequeñas líneas que pueden ser algunas de un color más oscuro otras un color un poquito más claro pero todo alrededor del ala en el sentido que habíamos dicho de abajo ahora de abajo hacia arriba de la izquierda a la derecha a la derecha 2 afilen muy bien su color negro para agregar esa pequeñas y sutiles líneas después lo que voy a hacer es agregarle un poquito de mayor grosor en la parte de arriba le agregó el negro para hacerle un poquito más ancha su ala también le voy a agregar más formas oscuras la lateral del cuerpo encima del ala con el mismo color negro trazando pequeñas líneas ahora voy a tomar un color azul más oscuro y lo que voy a hacer es agregarlo en la parte inferior en donde habría más oscuridad pero hago lo mismo voy a suavizar este color utilizando el blanco también debajo del ala le voy a agregar este tono más oscuro y ahí habría un poquito de mayor sombra entonces tendría que ver un poquito más fuerte o más intenso el color azul después suavizo con el blanco para que no se vea tan tan marcado sino que se difumine vamos a oscurecer un poquito la parte inferior de las patas agregamos un poquito de negro después lo mezclamos con el amarillo y ahora un poco de blanco para aclarar y ahora sí es momento de utilizar el café voy a tomar el café para agregar un delineado en la parte inferior de su pata en ambas patas la del lado izquierdo y la del lado derecho le agregamos este margen como si estuviéramos trazando la silueta de su pata en la parte inferior también le agregamos este café en la parte de arriba para que genere una pequeña sombra y ahora con este mismo color café lo que vamos a hacer es trazar pequeñas líneas curvas para generar la textura en su patita antes de eso le agregamos amarillo para mezclarlo con el primer tono de café y ahora sí vamos a dibujar pequeñas líneas y ahora sí vamos a dibujar pequeñas líneas toda su patita en cada una de sus garras también con este café le vamos a oscurecer un poquito el pico parte de abajo del pico y la lateral o la parte central después suavizamos el color utilizando el amarillo delineamos de nuevo la abertura del pico con el color negro en ese mismo color negro le voy a agregar un poco de sombra en su cabeza entonces con suavidad alejado de la punta comienzo a hacer pequeños trazos uno junto al otro de manera circular hacemos pequeños círculos que vayan en toda la parte inferior de su cabeza suavidad después en la parte izquierda del ojo con mucha calma y mucho cuidado le vamos agregando este tono un poquito grisáceo para darle un poquito de sombra en su cabeza agregamos unas pequeñas líneas un poquito más oscura unos puntitos en su cabeza remarcamos su cola la punta de su cola, el final de su cola oscuridad fuerza bien y de esta manera tenemos el dibujo del periquito australiano este trazo fue a petición de angélica moreno angélica espero que lo dibujes ya que lo dibujes recuerda compartir tu dibujo en todas las redes sociales compartir este vídeo para que todos tus amigos dibujen muchas gracias por haber visto el vídeo recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar activar la campanita para que se enteren cada vez que subo vídeo pero lo más importante de todo es que todos los días dibujes lo que te haga feliz gracias y hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!